La rehabilitación de nueve kilómetros de la vía que comunica al corregimiento de Borrero-Ayerbe y la vereda limonar, que tiene gran importancia para la zona rural de Dagua, será una realidad con recursos de regalías. Una vía muy importante, una vía terciaria y que va a beneficiar desde la salida de Dagua hasta Borrero-Ayerbe. Va a pasar por muchas veredas, son nueve kilómetros y es muy importante. Las obras serán incluidas en el paquete que incluye nueve vías terciarias del departamento que será presentado al próximo OCAD regional. Son más o menos 1.500 millones de pesos y consiste en una estabilización a través de un producto que ya ha sido demostrado su calidad y su durabilidad. Incluso nosotros viajamos a la Universidad Nacional en Medellín, donde adelantaron estudios de diferentes productos y este producto que vamos a utilizar está totalmente garantizado, inclusive avalado por INVIAS. Para las comunidades que bordean la carretera se trata de una necesidad para el transporte de sus productos agrícolas que ahora será atendida por la Gobernación del Valle como parte de los compromisos para mejorar la calidad de vida de los habitantes.